Debuté como Javier Manuel, un debut muy desagradable, porque tenía el lugar lleno y me pidieron una canción. Acababa de morir mi papá, tenía una semana, acababa de morir mi padre y me piden la de... Es un buen tipo mi viejo, pues me quebré a la mitad y me salí corriendo hasta la calle. Conocí grandes estrellas, grandes luminarias, que no te puedes imaginar verlos tan cerquita y tan sencillos y juntarnos. Entonces dices, ¿qué más le puedo pedir yo a la vida? O sea, estar cantando con un señor que se llama Tony Bennett, que es lo máximo, es lo máximo. Y con Luis Miguel, que me llevo increíblemente bien. ¿Cuántas cosas he perdido? Yo soy libre como el aire Obviamente ya actualmente, pues la gente que va a verme pues ya tiene 58 o 60 años, entonces ya lo piensan para salir. Me siguen, todavía me siguen, pero hay muchos que están cansados. Entonces tengo que espaciar yo mis shows para que tengan ganas de verme, ¿no? O sea, vamos a ver a Javier Manuel otra vez, entonces no puedes estar apareciéndote cada tercer día en un bar, porque obviamente la gente, los jóvenes, ya no te conocen. Si no logré lo que yo quería, hablando de popularidad, fue porque yo no quise. Por mi apatía, decía yo, me encanta cantarle a la gente. Entonces esa apatía me llevó a no llegar quizá al lugar que debería haber tenido, pero fui muy contento, o sea, reconocido en Estados Unidos, canté en España, canté en Puerto Rico, canté en El Salvador. O sea, canté en Centroamérica, canté en muchos lugares. Soy muy a gusto con todo lo que hice, con todo lo que aporté a la música, a la noche, a la bohemia en México. Me considero uno de los primeros que empezamos a trabajar en un bar y bohemia, comedia y todo eso. Si esta nota no alcanza tu tono, y entonándote vuelo y respiro, no estoy solo, voy conmigo y la estela de este canto atrás.